¡Suscríbete y sé parte de la Juventud Arquidiocesana de la Mano con el Arzobispo! ¡Jamar 2022! Con el lema, Jóvenes Unidos por Amor. Domingo 13 de noviembre, de 7.30 de la mañana a 4 de la tarde, en el Polideportivo Loyola. Adquiere tu t-shirt escribiéndonos al 809-889-8118. Síguenos y entérate de más en nuestro Instagram, Pastoral Vocacional SD. Invita la Pastoral Vocacional y Multimedios Vida.